Bienvenidos a la clase número 16. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo en la clase anterior. Estamos viendo la vida y el culto de la iglesia desde el año 100 hasta el año 300 después de Cristo. Estuvimos viendo algunos puntos interesantes sobre el gnosticismo y vamos a continuar hablando más sobre el gnosticismo porque fue uno de los movimientos, las ideologías de ellos tuvieron grande impacto en las iglesias del segundo siglo y tercer siglo. Este, en esta ocasión vamos a comenzar, noten ustedes, con el marcionismo, el marcionismo. Hay cuatro puntos que vamos a desarrollar brevemente, pero vamos a estar viendo, hermanos, en cuanto al marcionismo. Ya sabemos que fue fundado por marcion, ¿verdad?, este movimiento. El cristianismo bajo un yugo de legalismo. Pablo, el único que entendió el evangelio y primero fue, él fue el primero para formar un canon limitado y sus ideologías y sus ideologías fueron las más especulativas del gnosticismo. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del marcionismo, este fundador realmente era intelectual, como hemos dicho antes. fue nacido en Sínope, una ciudad de Asia Menor, alrededor del 139. Su impacto más grande que tuvo sobre la iglesia fue más o menos como en el año 150 al 170 después de Cristo. Cuando este marcionismo se presentó, hermanos, a la iglesia, ¿verdad?, después que se convirtió, lo que comenzó a notar que la iglesia era bien legalista. Y otra vez, tenemos que hacer una diferencia del legalista y personas que quieren seguir, ¿verdad?, las enseñanzas, las doctrinas mandadas por Jesucristo y los apóstoles. Bueno, para él no veía eso correcto, de tener que seguir estrictamente las doctrinas, los mandamientos, las prácticas, ¿verdad?, de ningún movimiento, ninguna organización. Entonces, él llegó a pensar que el cristianismo estaba bajo lo que él llamó el yugo del legalismo. Y a la luz, hermanos, de las enseñanzas que él aprendió de un filósofo gnóstico que se llamaba Cerdón, él vino a realmente a comenzar a influir a la iglesia de que realmente hay diferentes maneras de interpretar las escrituras. Y es cuando ya comienza, ¿verdad?, un tipo de hermenéutica que yo llamo liberal. Él comenzó primeramente con el pensamiento de que Pablo era el único apóstol que había entendido el Evangelio. Y ya hemos visto, ¿verdad?, en una introducción a las herejías o a los herejes del segundo y tercer siglo, donde él vino a aceptar solamente parte, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Él decía, hermanos, que había caído muchos en el error. Y realmente el judaísmo del Antiguo Testamento no estaba llevando a cabo la palabra de Dios, llegó a rechazar realmente el Antiguo Testamento. No veía el Dios del Antiguo Testamento igual a Jesucristo, que él consideraba de una manera, ¿verdad?, un gran dirigente enviado por Dios y las enseñanzas que venían directamente de Dios. Entonces había un contraste entre las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas, vamos a decir, de Moisés y los profetas. Entonces él comenzó a indagar en lo que él tenía en su mano y supongo que, digo yo, ¿verdad?, esta es ya mi opinión, que tenía acceso a los cuatro libros del Evangelio de Jesús. Por lo menos sabemos que tenía acceso a uno, que es Lucas. Pero él lo que quería hacer es ver las escrituras y toda escritura que hiciera hincapié al Antiguo Testamento, a las enseñanzas del Padre del Antiguo Testamento, él rechazó. Y por eso parte del Evangelio de Lucas fue aceptado. Sí aceptó cartas del apóstol Pablo porque él decía que verdaderamente Pablo sí entendió que era el Evangelio de Jesucristo. Y recuerden, hermanos, que Pablo fue el único que dijo que él sí recibió por revelación, ¿qué? El Evangelio. Y que no sé, y cualquier persona o ángel que predicara cualquier otro Evangelio, pues sea anatema. Entonces, eso lo tomó muy, con mucha fuerza, diciendo que Pablo se le reveló directamente el Evangelio, vamos a decir, a los gentiles. Ahora se está tratando más el mundo, la iglesia está tratando más con los gentiles, no tanto con el judaísmo. Ya los judíos, hermanos, se han apartado. Los judíos, para el primer siglo, ya en el segundo y tercer siglo, ellos comienzan un tipo de movimiento en contra de la iglesia. Entonces, ya no hay casi muchos convertidos del judaísmo. La concentración son los gentiles. Y por eso él vio al apóstol Pablo, que era el apóstol para quién. Según, ¿se acuerdan cuando fue convertido? Que se le dio la orden, ¿verdad? Que se le dijera que él iba a ser el predicador o el evangelista para, que iba a llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, él optó, ¿verdad? A su manera directa de ver las enseñanzas de Pablo en sus epístolas, porque realmente ahí van a enseñar todo lo que está relacionado con lo que debe de creer, practicar, lo que debe de obedecer el cristiano que es gentil. Bueno, él enseñó, hermanos, y no vamos a entrar, que él tenía un dualismo como el gnosticismo, conceptos gnósticos de Persia, de un Dios bueno y un Dios malo. Sabemos que tenía ciertas enseñanzas en cuanto al gnosticismo del cuerpo, en cuanto a la carne. Finalmente, hermanos, la iglesia de Roma lo excomulgó en el 144. Y ya tenía varios seguidores y una iglesia o dos iglesias que se habían establecido por sus seguidores. Entonces, lo que vemos nosotros en cuanto a Marcion, hermanos, es que él fue, vamos a decir, como el segundo Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. Y comenzó a enseñar de esa manera. Él fue, hermanos, como dije hace un momento, donde vemos en sus escritos, en sus enseñanzas, la primera tentativa forma de una colección que se llama autoritativa, ¿verdad?, de los escritos del Nuevo Testamento. Es lo único que va a aceptar. Esas, parece que eran, ¿qué?, once epístoles, once libros o parte de Lucas. Es lo único que aceptaba él. Ese era el canon de él y nada más. Entonces, cualquier enseñanza que otros líderes, otros predicadores de la palabra de Dios, están citando, ¿verdad?, de otros libros del Evangelio, como Mateo, Mateo, Marcos o Juan, otras epístolas como, vamos a decir, hebreos, vamos a decir, o citas del Antiguo Testamento que hacían otros escritores, para él eran falsedades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sí, muchos líderes comenzaron a decir que él era un hereje y sus enseñanzas eran herejías. Él, al contrario, está diciendo que todas las citas que andan citando, todos los pasajes que andan citando los otros líderes de las iglesias, del Antiguo Testamento y epístolas que él no aceptaba, también eran falsas porque no son el verdadero Evangelio. Entonces, uno y el otro se llamaban, ¿qué? Personas que tenían errores. Entonces, hermanos, este movimiento de marción, aunque fue excomulgado, pronto se desparramó, ¿verdad?, que tengan cuidado con sus enseñanzas, realmente fue uno de los movimientos que apartó al cristianismo rápidamente e inicialmente. Si me dijeran a mí quién es el líder cristiano del segundo siglo, tercer siglo, o después de los apóstoles, que comenzó a enseñar y apartó a la iglesia de la verdad, sería marción para mí. Y otra vez, él tiene conceptos gnósticos, recuerden ustedes, el gnosticismo, hermanos, en la iglesia gradualmente, pero persistentemente está entrando e influyendo a diferentes líderes en diferentes partes. Entonces, hermanos, es una, las ideas de marción son sumamente, completamente especulativas. Se me está yendo la voz. Se basaba mucho en la especulación. Y por eso, hermanos, viniendo por las enseñanzas, como fue su maestro, no Jesucristo, ¿verdad?, el maestro del gnosticismo, Cerdón, que cuando se evalúan escrituras, se debe de ver aquellos aspectos que están detrás de la escritura. ¿Qué es lo que no se dijo allí? ¿Qué es lo que se puede especular entre una palabra y otra palabra? ¿Qué es lo que se puede deducir? No lógicamente, sino deducir por especulación de un versículo a otro versículo. Esa era la manera de interpretar. Y por eso, viendo ampliamente, ¿verdad?, los otros libros del Evangelio de Jesús, que no hablan de la vida de Jesús, que no hablan de algunos aspectos, ¿verdad?, de las enseñanzas de los apóstoles, él, entonces, tenía la oportunidad de dar su manera de pensar en eso. Y más, si él creía que tenía influencia directa de Dios, pues con más ganas, ¿verdad?, se va a tomar lo que él enseñaba. La iglesia gnóstica, hermanos, vino a tener, noten ustedes, digo, las iglesias marcionistas vinieron a tener más su influencia en Persia, o lo que le llaman en el Medio Oriente. Sí había, por lo que yo puedo entender y investigar, algunas iglesias en Roma. Recuerden ustedes que Marcion estuvo allí en Roma enseñando antes que lo excomulgaran o lo sacaran de la iglesia, ¿verdad?, en el 144. Entonces, ahí se quedó ese movimiento y creo que hubo unas iglesias allí, pero la concentración más fuerte donde fue aceptada la ideología de Marcion fue allá para Persia. Y recuerden ustedes, ese en Siria, en toda la costa del Mediterráneo Oriente, Siria, Persia, Babilonia, es donde el gnosticismo, y no quiero decir gnosticismo cristiano porque no se oye bien, pero el gnosticismo que eran, que querían, ¿verdad?, ser cristianos a su manera, para decirlo de esa manera, fue muy aceptado y desarrollado en esas áreas. La costa del Oriente, del Mediterráneo, Siria, Persia, Babilonia, y se fue extendiendo, este, tal vez un poquito más adelante por lo que vemos en otros documentos. Entonces, ese es el marcionismo. Vamos a ver ahora enseguida el montanismo, el montanismo. Hay cuatro puntos, hermanos, y vamos a desarrollar estos brevemente. Vamos a estar viendo que él decía que él es realmente la persona que recibió el paracleto, casi diciendo que no fueron los apóstoles. Hasta, a veces me he persuado que él pensaba que los apóstoles no recibieron totalmente el Espíritu Santo, sino que él recibió totalmente el Espíritu Santo y los apóstoles parcialmente. Cristianos deben abandonar sus trabajos, fue una de las ideas fuertes de él, que la Nueva Jerusalén iba a ser establecida en la ciudad de Pepusa, vamos a hablar más de eso, y se podía abandonar el matrimonio por razones espirituales. Este, hay una diferencia entre el gnosticismo y el montanismo, aunque hay ciertos rasgos del gnosticismo en el montanismo. Muchos dicen que no son el mismo movimiento, pero recuerden hermanos que este montano, él mismo comenzó a decir que era el único que recibía, ¿qué? Que estaba dotado del Espíritu Santo. Recuerden el gnosticismo que enseña que hay ciertas personas dotadas específicamente, particularmente, que reciben, ¿qué? Una iluminación. Ese es el gnosticismo. Aunque no decía él que era iluminado, sino él decía que él era directamente inspirado. Hay una diferencia. El gnosticismo enseña iluminación, dotado de dones divinos para hacer cosas, vamos a decir, divinas en esta tierra o extraordinarias en esta tierra. montano, él decía que él recibía todo, ¿qué? Directamente, que todo hermanos era inspirado de lo que él hablaba. Sabemos que al fin, hermanos, del siglo I y al comienzo del siglo II estaba extendido ya el empleo de lo que se llaman fórmulas trinitarias y quiero darles a ustedes una idea cómo comenzó y noten cómo digo fórmulas trinitarias, cómo comenzó este concepto, no fue hasta tertuliano los 125 que se le dio donde se halla la palabra trinidad que es en el siglo III pero los conceptos de de ver ¿verdad? cómo trabaja el Espíritu Santo bueno montano tenía una idea que el Espíritu Santo era diferente este al padre y al hijo hizo una diferencia entonces él ya está hablando de qué como tres personas aunque diferentes y ahí comenzó esa discusión ¿verdad? él la la plantó vamos a decir él decía el Espíritu Santo es diferente al hijo como tratando de decir el hijo y el padre mandaron a los apóstoles que iban a recibir el Espíritu Santo pero no lo recibieron totalmente pero el Espíritu Santo en su totalidad dice yo sí lo recibí entonces él comienza a hacer ¿qué? esa diferencia para poder apoyarse que la obra del Espíritu Santo no terminó con los apóstoles sino que va a terminar con él mismo y las dos profetisas ¿se acuerdan que le acompañaban? un poquito más adelante vamos a hablar más sobre las fórmulas trinitarias lo que quiero que vean ustedes que este concepto fórmulas trinitarias no lo hallamos en la Biblia pero el concepto sí se ve y el primero que comienza a hacer esa diferencia de Padre Hijo y Espíritu Santo es marción diciendo uno tiene una obra otra tiene otra obra y la obra que yo he recibido es del Espíritu Santo la obra que los apóstoles recibieron es del Padre y el Hijo entonces vemos que concepto de tres funciones en la divinidad y esto ya verdad yo tratando de interpretar lo que él pensaba sería su concepto idea que hay tres diferentes obras que se han llevado en el en en este mundo el Padre se concentró mucho más en el Antiguo Testamento habla de de eso en cierta manera el Hijo se concentró más en el que en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo se va a concentrar más en donde o en quien en él se fijan ustedes entonces él comienza a hacer hermanos esas diferencias de lo que se llaman fórmulas trinitarias un poquito más adelante vamos a hablar de esto el montanismo representaba hermanos una idea de lo que se llama dispensación especial del Espíritu Santo dispensación especial del Espíritu Santo este para mí montano quería hermanos despertar el entusiasmo profético del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento pero cuando hablamos de profetas cuáles son los que se resalen en casi en todas las enseñanzas de la iglesia hoy en día cuando hablamos de los profetas de quien si yo digo eh eh cuáles de los profetas les guste a ustedes van a decir Isaías Jeremías o Ajeo eh o a días yo no sé siempre cuando hablamos de los profetas nos referimos verdad al Antiguo Testamento entonces él decía que realmente la función de profeta eh la la operaciones verdad del Espíritu Santo para dejar profecía fue limitada en los tiempos de los apóstoles porque si se menciona que había profetizas y profetas pero que muy muy a menudo verdad en el Antiguo Testamento pues eran los hombres más sobresalientes que que se se ven en el Antiguo Testamento entonces él decía que había esas limitaciones del Espíritu Santo en los apóstoles y ahora él va a recibir que la revelación completa del Espíritu Santo entonces él comienza a enseñar un dispensar nacionalismo especial del Espíritu Santo en los tiempos de él mismo él también fue nacido hermanos en en Asia Asia Menor en Frigia una de las ciudades que se menciona verdad en el libro de Hechos lo interesante de Montano que antes que se convirtiera había sido un sacerdote de Sibiles ¿se acuerdan que estudiamos brevemente de Sibiles uno de los dioses verdad que influyó mucho en el en el primer siglo bueno ahora tenemos que uno de sus sacerdotes que se ha convertido al cristianismo lo interesante de esto es que la adoración a Sibiles sus creencias tiene que ver mucho hermanos con con lo estáctico con el frenesí ¿saben que es frenesí verdad la el éxtasis de llegar verdad a experimentar una una sensación física de que algo hay dentro y si una persona puede experimentar una sensación física que lo haga estremecer que lo haga hermanos que le como dice uno que le den palomitas verdad en el estómago esas sensaciones en el estómago o cuando dice aquí se aquí se dice se se enchina el el cuerpo verdad como parece piquitos y se siente quien sabe como una sensación bueno ese tipo de éxtasis se describe en la religión de Sibiles que cuando ellos querían llegar a una comunión con Dios a una cercanía con Dios pues tenían que experimentar eso y lo único que podía darles esa sensación esa capacidad de llegar a ese punto verdad de recibir revelaciones era el Espíritu Santo entonces ustedes se pueden imaginar hermanos no sé yo no hay ninguna descripción de cómo era físicamente este montano no hay descripciones de su forma y estilo de oratoria pero yo me imagino siendo sacerdote si hay descripciones de los sacerdotes sibles como estaban ahí temblando y gritando verdad y queriendo recibir revelación de Dios para poder impartir ese este aquellos seguidores de sibles me imagino que era de la misma cosa aquí porque tenía las mismas ideas y enseñaba las mismas cosas ahora estoy usando el Espíritu Santo como el medio verdad de hacerse él como padre como hacerse el mismo verdad director de la palabra de Dios este en el segundo siglo a fines del uno de los puntos hermanos que prevaleció de de montano y las profetisas porque ya para a los fines del siglo dos ya estaban esperando algunos el fin del mundo este y entre más se acercaba el final del siglo dos pues más gente comenzaba a a poner atención verdad a esas profecías y montano y las profetisas ellos predicaban mucho del fin del mundo que era eminente y cuando digo eminente es que ya va a pasar palabras palabras no se vayan a sorprender si mañana en la mañana ya vino jesucristo ese era el concepto y y está habla según las enseñanzas de montano cuando venga jesucristo va a establecer su iglesia universal ya no únicamente hablando hermanos del mundo sino por todo lo criado iba a ser allí en pepusa allí en en frigia una ciudad que para él iba a ser la nueva jerusalén bueno como quiera que sea montano hermanos llegó a influir mucho verdad porque ahora que está haciendo él está enseñando doctrinas nuevas está enseñando cosas hermanos que tienen que ver ya con el con el padre hijo y espíritu santo haciendo diferencias entonces muchos líderes cristianos que todavía están apegados a las enseñanzas que conocemos nosotros apostólicas están viendo eso y están enseñándolas a otras iglesias que tengan cuidado con el gnosticismo con el marcionismo y con el montanismo que casi hermanos comienzan al mismo tiempo influyéndose uno y al otro ok este noten ustedes el montanismo hermanos se concentró más en Asia especialmente ahí en Frigia en Asia era una ciudad ahí cerca coteña en el mar muerto al sur del mar muerto este había también concentraciones de iglesias de montano en irápolis había vallas allí y por lo que sabemos un poco después del 170 apareció hermanos un movimiento en Roma montanista y luego en el 207 apareció el movimiento montanista en Cartago y Tertuliano hermanos creo para mi fue influido mucho por el montanismo porque Tertuliano tiene algunas ideas y brevemente vamos a ver algunas de las cosas que él habla pero dije hace momento quien fue el que primeramente le dio un nombre al concepto de las fórmulas trinitarias Tertuliano él dice trinidad es el primero que comenzó a hablar tres personas unidas entonces y para mi yo sé que muchos dirán yo no creo en la trinidad bueno está bien no tenemos que creer en la trinidad pero yo creo que son tres personajes en dios y trinidad quiere decir no quiere decir tres dioses sino tres unidos porque muchos dicen que creen que trinidad se refiere a tres dioses normanos el concepto de tertuliano era que tres personas unidas bueno más o menos lo que creo yo pero un poquito más amplio y no con tipo gnóstico de tertuliano es la diferencia ok entonces vemos estas diferentes iglesias hermanos del montanismo en diferentes partes del imperio romano ahora este el impacto hermanos que tuvo el gnosticismo que tuvo el marcionismo y también el montanismo pero especialmente el gnosticismo y el marcionismo vino a crear ciertos cambios en la iglesia del segundo siglo entonces vamos a ver algunos de estos cambios brevemente en la iglesia por el impacto del imperio del gnosticismo y el montanismo ahí están cambios en la iglesia por el impacto del gnosticismo y montanismo elevación del episcopado formulación del credo y compilación de un canon me interesa más la última parte porque brevemente voy a hablar de la primera y luego nos vamos a quedar un poquito más en la compilación de un canon este primeramente vamos a hablar hermanos de de esto de este cambio en cuanto a la elevación de lo que llamo yo la elevación episcopal muchos para combatir el gnosticismo y el montanismo porque acuérdense que el gnosticismo hermanos y el montanismo el gnosticismo decía que estaba recibiendo que revelaciones o inspiraciones de Dios montan decía yo soy yo soy el padre yo recibo nuevas revelaciones entonces lo que comienza a enseñar los líderes en contra del gnosticismo y el montanismo es que los únicos que verdaderamente y realmente tenían conocimiento perfecto del evangelio eran los apóstoles entonces comenzaron a enseñar a todas las iglesias que era un contraste a lo que enseñaba que montano un marción pero más montano y los líderes del gnosticismo que estaban diciendo si se va a hablar de la nueva vida de jesús si se va a hablar de lo que jesús enseñó lo que él practicó los únicos que nos pueden enseñar son quienes los apóstoles porque están surgiendo hermanos que otros evangelios se recuerdan ustedes un gran número y todos esos evangelios vienen por influencia gnóstica estaba bien claro en el segundo tercer siglo y cuarto siglo nosotros estudiamos la historia y nos damos cuenta que esos evangelios esos hechos de los apóstoles esos apocalipsis pero especialmente los evangelios eran gnósticos la iglesia lo conocía los conocían como evangelios gnósticos entonces comenzaron a decir los únicos que pueden hablar de la vida de jesús son los apóstoles porque ellos verdaderamente lo que ellos escribieron es verdaderamente el evangelio de jesús cualquier otra cosa que se diga de jesús dijimos que era que espurio ellos pensaban de esa manera ok comenzó ese pensamiento verdad los apóstoles son los que realmente recibieron que el conocimiento perfecto del evangelio lo que vemos un poco después hermanos que la iglesia y muchos de sus líderes comenzaron a enseñar y a decir que realmente los obispos siguieron con la sucesión de inspiración de los apóstoles no fue tanto la sucesión no fue tan no fue primero la sucesión del puesto de papa o del papado sino fue la sucesión de recibir que la capacidad divina de conocer el evangelio fue irineo que comenzó con eso diciendo los apóstoles recibieron que el evangelio verdadero entonces Dios dejó a los apóstoles verdad y ellos dejaron que a ciertos líderes sus sucesores y hay sucesores hermanos si ustedes pueden ver en diferentes libros los sucesores de los apóstoles viene el concepto porque primeramente ellos se dejaron que con esa capacidad divina de conocer la palabra de Dios entonces comienza la sucesión de que de la revelación no tanto del puesto pero lo importante de esto que esta sucesión de la capacidad divina de apóstoles a obispos vino a resultar de el puesto de autoridad y después el papado porque ahora hermanos si ya se está enseñando los únicos que reciben que capacidad divina de interpretar la escritura son que los primiterios y los obispos y luego los obispos después que va a hacer la gente va a creer verdad pero otra vez como llegaron a esta conclusión que los únicos que pueden recibir capacidad divina de Dios son personas líderes en alto nivel gnosticismo hermanos aunque estaban dando en contra del gnosticismo todavía hay esa idea de que personas de autoridad de puesto alto o de nivel económico esos realmente están recibiendo algo especial de Dios entonces comienza esa idea revelación o la capacidad de poder hermanos interpretar la escritura recibir directa enseñanza de Dios fue por los sucesores de los apóstoles que son los obispos desafortunadamente desafortunadamente después ya el obispo se le da que un nivel único y luego a los obispos de los obispos se le da un nivel único al papado y así resultó con esa idea hermanos que vemos de aquí del montanismo y el gnosticismo otra cosa que resultó hermanos otro cambio que resultó en la iglesia aparte de elevación del episcopado es la formulación de credos el credo por lo que yo puedo ver y voy a leerlo aquí un momento para que vean ustedes recuerden que dije hermanos que hay esa idea ya comenzó esa idea que el espíritu santo es diferente al hijo y el hijo es diferente al padre ya hay una fórmula una distinción entre la divinidad entonces lo que quieren hacer los líderes es que se están convirtiendo mucho verdad que traen esas influencias orientales y lo que quieren hacer los líderes es que antes que se convierta antes que se bauticen antes que entren a la iglesia se les va a dar cierta instrucción de que es el cristianismo y para poder dar en contra verdad al gnosticismo y montanismo y comienzan ciertos credos tienes que creer esto para ser bautizado decía uno de los primeros credos este y aquí dice creo noten ustedes en dios padre todopoderoso en jesús cristo jesús su hijo unigénito que nació del espíritu santo y a la virgen maría fue crucificado bajo ponce pilato y sepultado al tercer día resucitó de los muertos ascendió a los cielos y está sentado a la diesta del padre de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y en el espíritu santo a la iglesia y el espíritu santo la santa iglesia el perdón de pecados y la resurrección de la resurrección de la carne que comienza este credo original uno de los primeros más o menos hermanos del año 200 que que es la el primer la primera cosa que notan ustedes ya hacen que una fórmula el padre hijo y como su función y acá y el espíritu santo como tratando de decir el espíritu santo tiene que ver con la iglesia tiene que ver con el perdón de pecados tiene que ver con la resurrección de la carne jesucristo tiene que ver con nacimiento virginal tiene que ver con su sepultura y resurrección y que está en el cielo con autoridad y va a venir a juzgar ya hay esta enseñanza obligatoria para aquellos que quieran hermanos ser bautizados o entrar verdad como miembros de la iglesia más adelante vamos a estar viendo hermanos un poquito más sobre y bueno parece que me dicen que vean cinco minutos más se lo voy a decir de una vez y luego en la siguiente no entro mucho pero les digo de una vez que las fórmulas trinitarias vinieron en oposición al gnosticismo sabemos que los gnósticos enseñaban en un en una fórmula trinitaria todos los iniciados aunque no era un bautismo de agua pero si era un bautismo simbólico en la trinidad porque llamamos nosotros la trinidad o en la con una fórmula trinitaria pero los gnósticos decían que tú vas a ser iniciado y estudien esto si no me quieren creer pero hay un punto aquí ellos tenían que repetir o rezar que ellos creían en el padre la madre y el príncipe que era Jesús esa era la fórmula trinitaria para los para ser iniciados en el gnosticismo entonces están entrando todos estos convertidos a las iglesias gnósticas que están enseñando ellos quieres ser iniciado quieres ser tú quieres entrar a la comunión con Dios comenzar tu comunión con Dios tienes que recetar esto tienes que aceptar que va a ser bautizado en el nombre del padre en el nombre de la madre en el nombre del príncipe Jesús ahora que hace la iglesia no gnóstica hermanos que hace la iglesia no gnóstica pues ella también va a comenzar un sistema ritual formalístico en cuanto a lo que después se llamaron sacramentos es cuando comienza realmente para mí el inicio de la fórmula para el bautismo y la única escritura que hallaban los líderes de la iglesia verdadera de bautismo para iniciación verdad a la iglesia era en mateo capítulo 28 y desde el siglo 2 más o menos comienza ya la práctica de bautizar en nombre del padre el hijo del espíritu santo la última parte del siglo segundo por qué comenzó esa práctica porque no todos estaban conformes hermanos de bautizar en nombre del padre del espíritu santo por años estaba bautizando en nombre de jesucristo en nombre del señor hay muchas evidencias de eso pero de repente comienza que ahora tienen que bautizar en nombre del padre para combatir hicieron credos hicieron doctrinas para combatir el gnosticismo ahora si yo bautizo en nombre del padre del hijo del espíritu santo que casi siempre lo hago no hay ningún problema pero yo no lo hago para combatir el gnosticismo yo lo hago con otro diferente propósito pero no es una fórmula la que yo enseño porque no quiero caer en el en el tipo de credo sistema de credos del segundo siglo en la siguiente clase hermanos seguiremos con los cambios de la iglesia